Y hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy. Bueno, confirmado señores, se confirma lo del Kinect con la Xbox 720, con una nueva patente en la cual... Ok, les voy a contar primero para que me entiendan. ¿Se acuerdan que unas semanas atrás mostraron en el internet una página donde había hojas de lo que iba a ser la Xbox 720? Patentes como Blu-ray, precio de 100 dólares, Kinect 2.0, manejar tu Xbox desde tu teléfono o tableta y muchas y muchas, muchas cositas más. ¿Se acuerdan? Bueno, pues hoy se confirmó a 100% de que una de las patentes estaría en la Xbox 720. ¿Cuál es la del Kinect 2.0? ¿Qué consistiría eso? Bueno, en que prácticamente estaría mucho, mucho más adaptable a lo que es el Kinect de ahora. Prácticamente el Kinect ya podría prácticamente, en vez de sincronizar solamente nuestra cara, nuestro cuerpo, también va a poder sincronizar muebles. Va a ser súper más hiperactivo, mucho, mucho más interactivo, perdón. Va a ser mucho más interactivo con el ambiente. Por ejemplo, si en tu el Kinect sale el gato dorado, automáticamente el gato dorado va a tener un papel ahí en la Xbox 720. Ok, eso está confirmado. También está confirmado que vamos a poder usar nuestros móviles. Si nos da flojero usar el Kinect, podemos usar los móviles, prácticamente. Tanto móviles como tabletas de Windows. Eso está confirmado el día de hoy. Así que, señores, en unos días más, tal vez unos meses, sabremos más de otras patentes. Entonces, no, ojo, aún en esa hoja estaba también el precio del Xbox 720, 100 dólares. Estaba lo del Blu-ray. Estaba lo del Kinect que está confirmado ahora. Y de ahí, bueno, algunas cosas más que no me acuerdo muy bien. Ok, así que, señores, me despido. Fui Dux, activa, like, favoritos, comenta. Y yo sí me voy a comprar mi Xbox 720 antes que me lo preguntes. Un abrazo y nos vemos. Hasta la próxima. Chau.